Una importante cantidad de materiales e insumos para dibujo y pintura trajeron desde Estados Unidos Manuel Inga y su hijo meses atrás. El propósito de nuestra donación con materiales para arte es buscar jóvenes, niños, señoritas que se interesen en el arte. Cristian es arquitecto y también pintor. Fue él quien en base a exposiciones logró recopilar los materiales. Y cuando enteré que no hay clases de arte aquí me sentí como mal porque yo crecí con todos estos útiles toda mi vida y yo como puse a pensar como yo hubiera sentido no tener estas oportunidades. A finales del año 2022 una exposición de pintura, el lanzamiento de la revista Girón 360 grados y la donación de materiales dieron la idea de canalizar la entrega de los kits a interesados en esta rama del arte. Yo siempre considero que las cosas se dan en el momento exacto, en el momento justo y lo que se dio, sí, habíamos estado aquí haciendo un evento de pintura en vivo, se sumó Manuel Inga, Cristian Inga, se dio el tema de lanzamiento de la revista Girón 360. Fueron coincidencias tan bonitas, tan gratas que es de ahí donde nace la idea de hacer el concurso de dibujo y pintura. Estos materiales serán entregados a quienes demuestren sus aptitudes e interés por la pintura. No quisiera que estos materiales caigan en manos, que no le den valor. Lo que queremos es buscar talento en Girón, de que los hay, los hay. Bueno, tenemos variedad de materiales, tenemos en este caso lienzos, tenemos acrílicos, tenemos pinceles, carboncillos, unos kits hermosos, completos de material que para cualquier muchacho, para cualquier persona aficionada al dibujo, es algo que en realidad le incentiva. Porque rara vez se puede conseguir este tipo de kits artísticos, no es fácil, no hay mucho en nuestro medio, y eso vamos a tratar de que lleguen a las personas adecuadas a través del concurso que estamos lanzando. El concurso se va a desarrollar el 28 de febrero en la Escuela Juan José Flores. La inscripción no tiene costo, el único requisito es el interés por pintar. Primero, rescatar el tema del dibujo y la pintura dentro de los habitantes de Girón. En este caso, se lanza este tipo de eventos para reclutar personas con talento, para ir teniendo una lista clara de quienes inclinan realmente al dibujo y a la pintura. Pero la idea no es solamente desarrollar el concurso, sino darle continuidad. Después debemos ir planteando un espacio justamente para ellos, pero con el fin de ir rescatando el tema de la cultura aquí en Girón. Porque Girón no es solo las festividades que se han venido dando a lo largo de los años, sino que Girón tiene que ya irse a la par con el tema cultural. Y por qué no hacerlo si tenemos cantidad de muchachos que tienen una habilidad bárbara, que no hemos podido llegar a ellos porque no ha habido estos despachos, porque no se ha dado este tipo de concursos. Y la finalidad de esto es exactamente eso.